saludos raza aquí andamos saludando a toda la raza desde por acá desde el estado de Indiana límites con Chicago circulando en estos instantes por acá mandándoles saludos a toda la plebada los bendiga, así luce la carretera el 80 por acá límites de Illinois con Indiana acá en Indiana, precisamente aquí ya es Indiana, acabamos de cruzar cercanías de Chicago camino a Fort Wayne, Indiana el día de hoy, si Dios quiere no sé cómo se ve la parvada de trailers allá de aquel lado bueno, estábamos en Illinois todavía, estaba yo confundido apenas vamos a entrar a Indiana que por aquí se unen, pero me desconcentré aquí es la entrada de Indiana estábamos en Illinois bien, estábamos a entrar a la